Todo loco, ¿eh? Primero tengo que agarrarlo Primero tengo que agarrarlo Hostia, no sé cuál es el mío Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Venga, let's go Let's go para el front point Te espero, Nightwing ¿Eh? Dejad de hacer ruido, dejad de hacer ruido Es que de ver es el puto guanche, estoy seguro Nightwing, donde es Eh, todavía no responde ¿Tengo que responder? No se ve que mi puñeco mira para atrás No A vez que estoy girando la cámara y mirando tengo como un padre Que regaña a su hijo, ¿sabes? Para darle foto ¿Puedo empezar a preguntar cuánto tienes? ¿No te pierdas? Sí ¿Cómo has llegado ya? Venga, directo al front point ¿No te pierdas? ¿Era mucho? Que mis padres te lo decían por... Para hacerme una idea en la cabeza con películas Pues que era como... Cuando te decían los grupos de mandamientos Ya sabías que era un viaje de jugos Joder, ya Pues como el rey león Joder, sí, te lo re engañabamos Luego queda como un capítulo de Tintín Que lo veíamos vintiendo el jugoso ¡Oh, Tintín! Y eso era que ya estabas abriendo el jugo Sí, yo lo veía volviendo... Yo voy directo a la Plankton, ¿eh? Me he destirido, sí Ah, lo siguen dando Lo siguen dando Lo siguen dando Ah, miradlo Sí, y ese... ese regate A última hora, ¿qué pasa? Tiro yo A ver si el pano Tiro yo Ya hay coche la fe No hay coche la fe Joder Me ha salido ya el... el... flak. Esos cajeros. No me da tiempo. No, no me da tiempo. Y eso que le di dos veces, eh. Pero no entiendo porque no flotó. Tira una granada ahí, Nightwing. Tienes dos o tres ahí delante en el flak. Dyson, lo mate. En el flak, Nightwing, tienes dos. Si tienes una granada, ahora los comes. No, que no tengo. Ah. No se metan en los escos de artillería, por favor. No. Tiene French, tiene French. En el 88 de infantería, eh. Si. En el segundo. Si, si, dale. Vale. Me ha hecho volar. Si, perdón. Perdón, perdón. Noto que estabas ahí si no me has tirado. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Mandeamos! ¡Mandeamos! ¡Un niño! ¡Mandeamos! ¡Cuidado! En el 88 sigue viniendo en pantería Viene uno por las 7 Les tiro humo 7, 6, 9, astra El cabrón me ha quitado Te lo he quitado, hijo de puta Te he quedado Venga, metelos en bandera que tomamos Está cerca de nadie Hostia, por detrás, chicos Por detrás vuestro, en la trinchera Eh, parás Ya está Vale Mate a 2 3 Aguantad, aguantad No vayáis a las 9 que hay gente a las 9 Vale Voy a intentar cambiar el rato Voy a cambiar el rato Hay 2 SMGs en la trinchera Seguid puseando Voy a cambiar el rato Otra Otra me dio Si Un granada Bien Eh vieja, deja de cagarme las presas, bolud No Porque no han ido a tomar Westerkamp Ahora coño Le di a spot, Kirby es el 88 Pues dale ahí, el 88 Dale Vale El Rally Point es debilitado Nada, me han matado No puedo llegar a poner otro Rally Ya está, el Rally Point está afuera El Rally Point está afuera El ataque fracaso Está el Tiger solo de paz 88 destruido Vale Y el otro? El otro 88 está destruido Vale, aguantad el spawn, vale? Aguantadlo Uy, está el Cromwell ahí, no? Sí Sí Pues no hago nada yendo para allá Salvo que agarré un ratito el Tiger ¿No le irán nada? No Ahí llegó, que gol Subiros al Hattro, los que estéis en main Los que estéis, el resto aguantad Vamos a ir a ponerlo por aquí Más no sé de dónde voy Ahí está el Cromwell en la bandera ¿Qué? El Cromwell está en la bandera Está potejado, eh? Ok 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 Pero el Cromwell Ya, contigo hace mierda No sé, si llegara No sé Bueno, yo espero el spam Sirvi, bombardea entera la bandera, no hay nada ¿Qué cosa no hay? Bombardea entera esa bandera vieja Sí, no tengo spot y tron dos ciegas Tirale, tirale Sí, sí, ayudo boludo En el Stron pueden ayudar Ayúden un spot Ahí tenemos otro spot Cambio de planes, nos vamos a Swamp ¿Hasta allí tengo que llegar? Es más, hacia Swamp, vete por el norte Carajo Carajo Por el norte, ¿qué te refieres? Que ataque a la bandera es del norte Bueno, que no te maten, sabes? Que no vayas del Tiri Sí Un buen Tiri Un buen Tiri Me encanta Me encanta la Squash ahí, cómo están Nikkeando ahí Oye, pues el joven lo están perdiendo, ¿eh? Tienen que ir. Me viene de camino. Me viene de camino. Naced en Western joven, chicos. Naced en Western joven. Rápido. Y se acaban de cargar el Rally Point ahí. Naced en Western joven. Todos. Ya vamos. Me he cargado al que se ha cargado el Rally Point. No sé si habrá más. Sí. Creo que he eliminado el Rally Point. Ha salido... Bueno. Pues me voy. Ya está. Ya está. Era solo un tío, ¿eh? Western point. Ya los puedes retirar. Mierda, tío. Tienes que funcionar, creo. Están todos jugados. Venga, venga, venga. Lo llevo, lo llevo, lo llevo. 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 Quien va a faltar? Tienes más. Oye, oye. No hay más. Muy bien. No. Aquella, no. Enzoa, Enzoa, hostia. Como ha muerto. He muerto, mierda. Enzoa, no hay algún portero o algo. Aguantada, aguantada. Aguantada. Bueno, hay más. Yo hago una frenadita, que bajen en algún punto copado, y ponen un Rally. Yo sigo... Tric. 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 Chicos, ¿puedo saccharos? Oye, oye, eh, un mar Bueno, vamos, vamos ¿Cómo? Hay gente, hay en vivo Vale Vamos, le vamos, cuidado ¡Crossing, también! Acregado Venga, tenemos el paso libre Bueno, esto Puedo hacer como los viejos andamentos Vale, vale, ¿dónde estáis? Lo veo, ¿no? Al principio del todo Perdonad, eh, porque nos dicen que ataquemos otra vez ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Vale, ya me ha cagado yo ¿A dónde vamos? Es la HP Pero la HP, tío ¿A dónde vamos? Están yendo los dos Más que vamos Creo... ¡Mira! Un tanque ahí, sí Sí, un tanque Vamos a la misma zona Vamos a ver Es más, caía... Salía un tanque Un tanqueado, un tanqueado Bueno Bueno, vamos a correr No me va a hacer ir Vale, espera, vale Voy a pedir orden Me han mandado tres Chico, va a sentar y... Me prende un cigarrillo ¿Cómo, Newey? Me prende un cigarrillo ¿Quién? No Pa' ¿Quién? No me la raro Ay, qué rico, man. Chicos, troche, troche. Un chato, hermana. Ya me estaba encarando. Ahí está, aquí. Ahí. Tienes que ser civil ahí. Bueno, vamos por este CD de Aron 5, así que vamos a tener bien. Bueno, media vuelta. Atrás. Voy a bajar un poquito. Chicos, el que muera que aguante el spawn, ¿vale? Por favor. Lo va a voltear. ¡No! ¡No! Espera, espera, espera. Espera, bajé. Espera, no hay men. Espera, espera. Yo estoy en Maldera. Coño. Arriba. Algo nunca cobió, nunca cobió. Le acabo de acercar. Casi dos puertas de ahí. Joder, esta arrasada, bonita. Pero que hay tanque por aquí. Me parece que acá vamos a tener que seguir a pie, eh. Hay un tanque delante. ¡No, super! ¿Dónde estás? Doces con vosastras. ¿Dónde estás? ¡Trío, este cómo te acuerdan! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora, dale, dale! ¡Ah, dale, dale! ¡Oh, dale, dale! ¡Útame! ¿Qué cosa, gos, gos, gos? ¡Toma, caja muy bien! ¡Nos, chos! ¡Nos, chos, chos! ¡Nos, chos! Ahora no me pego, no me pego Dale, no hay, muevete Voy, voy, voy Voy a esas no ligas Quiero ir a ver Filitas indias los muchachos, ¿se ven? No te no escapen Chicos, tenéis rally, ¿vale? Ir a muerte a Strompon Eh, Wanche, ataca a Swamp, muere Ah, pues Lo voy a decir, de aquí a la cambra Te da por el culo Vamos a estar en frente Está ahí en contra, es muy increíble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Westerkamp está bajo ataque, estamos cerca ¿Crees que vamos o vamos directo a la entrada? ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Rápido! ¡A ver si! ¡Yo no lo sé a Colo de Molino en Infantería ¡Qué sí lo sé! ¡Está matado! ¡Te dije, dije! ¡Hasta, viejo! ¡Me cae, me cae, me cae a puta! Barclay de fluido ¿Dónde sale? Sube ya, van a morir de todas formas Yo confío Entramos directo Tratando de agarrar un bache y pudieron matar Venga, meteros que es el de ahí Son nuestros, son nuestros Venimos con una bomba, es revolvido de acá con un coche bomba Parado Como me tengo que ver voy a atacar fuerte el cambio Y me voy a hacer la meta ¿Dónde está? ¿Quién está? No hay uno Buscar rally, chicos Yo destruí de uno, pero puede haber más Claro, esto está acá Qué buena, tío De camino para acá Me crujió un chumbo Me disparan acá a las siete Sí ¿Dónde están? Se va a las naves, se va a las naves Es uno, tío Sí, sí Está corriendo Una por una Esa, ya murió Bueno, este es mosca Bueno, me quité el 3 Vamos, chicos Muy buena, eh Sí, hay que poner RP, chicos Poner RP ahí, los que estáis Vale, pará Vení y tenemos acá Si no, lo va a ver User disconnected from your channel Sí, está Les lancé humo ahí en Western Camp A ver si capturan Sí, el que pueda repararse los Flags vieja Estaban destruidos los dos cuando ahí Yo tengo el kill de la AMG, si no Lindo Kirby Mira el asunto, boludo, que trajo TN, papá Chicos ¿Qué pasa? Los que estáis ya en Strong Point, quedaos ahí El resto, vamos a cruzar Vale, voy ¿O no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Puma? Vale, vale Quedaos ahí, eh, los que estáis en Strong Point ¿Sois 3, no? Sí Si no veo mal el mapa Estoy con Tay de ahí en BC No, no, no Quedaos en Strong Point Hay una bici abandonada en B5 Voy a ver Vale No temo, tú vente conmigo, que así somos... Queda... Dejamos 3 allí Vale, yo cubro la... Yo cubro la... La 9 Fichar del río, eh... Uno... Yo me pondría uno por aquí Ya voy Ya No, no hay guento, cuídate ahí Se lo llevo ahí Ah, no? Sí, yo creo que empezó el ataque Wolf Está arreglando acá el... El 88 Y no lo terminó más Necesitamos información muy rápida, ¿vale? Para no... Pues hay que volver corriendo O suicidarse Bueno Me quedo aquí entre Western y Strong Point, eh? Eh... Si quieres, avanza un poco más Sí, ¿no? Porque piensa que... Eso, ahí, ahí Esa es la parte de atrás ahora, no es como la otra parte Me quedaré por ese cuadrante, el de 6 Muy bien Buena idea, es más No lo arreglo, mam Ojo de cuánto hay... Ojo que no se escape ningún jeep allá Frank, acá estoy con mi amigo Wolf Que todavía está reparando el 88 No lo arregla más, creo, eh? Yo tardé como media hora arreglando la bolude esa Estaba arreglando con Temo Van los mecánicos, tipo, entonces Está cerca un Habtra, eh? Por las nueve En Strong Point? Por donde? Sí Ah, pues me vuelvo Me vuelvo, eh, Ray Para Strong Point Por donde? No vaya a ser que plante un RP Por las nueve, he dicho Sí No vaya a ser que plante un RP Y salga toda la infantería y saco, ¿sabes? Chicos Yo me vuelvo a Strong Point ¿Vale? Quedaos vosotros... O sea, me vuelvo a Strong Point Quedaos en 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 Strong Point Es más, vete a apoyar a Strong Point En A6 Está en A6 Está en A6 En A6, vale Ok, pues voy para allá Si, dejan el vehículo ahí vacío Y ahí el vehículo vacío no se ve Cuando está fuera de los márgenes Eh, D5 hay enemigos, eh D5 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 Paz y Mateo Rally Point. Me salió aquí un punto estratégico. Es que no sé cómo matar, no lo entiendo. Hay gente en los ramos, recogido por la torre. A ver si me ocurren cosas inexplicables. Yo tengo que tomar a ver cómo se mueve, boludo. Dale. Me mueve. El Rally Point no lo han matado. Sí. Yo eliminé el suyo, así que no creo que puedan... Vale, vamos a poner... ¿Quién está en la torre? Yo. Ellos no pueden poner, porque les reventé el suyo y además mate a cualquier, que seguramente es el su líder. Así que... Hay gente. Sí, pero seguramente... ¡Viene, viene, viene! Ah, vale, que hay más de dos, bueno, más de uno. Aquí, aquí, no te vayas más dejos, ponlo. Ponlo, 3D, ponlo. Pues igual, mientras acaban de poner uno, no pueden poner otro, acabo de no sé cuánto tiempo. Listo, ya está. No, no pueden poner a Lally Point. Están esperando a ponerlo. ¿Vos tiraste humo? ¿A quién tira humo? Ahí. Pues sí, botaríamos uno de la cara, ¿no? Y yo el mismo de Hacker. Boludo, no me asusten así, voy a volver a arreglar los caminos. Vale. Joder, no se niñen. Joder, va a estar medio cross, si no, no puedo creer. Que por ahí va el K3, parece que. Todo lo vemos de eso. Puedes tirar el 28, está bastante, ¿eh? Sí, yo estoy en ese Buena, buena Nada más que estoy arreglando acá el otro Muy bien, joder, me da ya de mecánico Es un tío como ahí, con tirantes sudados Pero con mansos tubos, tío Rubio, sí, ya regrese El rubio tenía las pocas canas que tenía Viene Jib, a las 3 Sí Ojo a Lasti, saliros del rank Arte It's out Vaya pepino le he metido Arte Hostia, hemos perdido a Buster, joven Bueno, hace rato, ¿no? Parece que estamos recuperando, crossing Un tipo corriendo ¿Por dónde? Ah, ya lo maté A las 3 Hay más tipos, hay otro, ¿eh? Voy para allá Ojo, no me des a mí Me aparto a la derecha Partilo, partilo Está el Cromwell for ahí Es más, ten cuidado Segundo, 88, repara Lo vi, porque es el tanque Ya se lo cargó el tanque Yo me cargué al que estaba spoteando Hala, vámonos Listo, señores, la base está operativa Chicos Va un hatrack hacia vosotros En mi posición Yo ya estoy volviendo Muerto Se ha subido Se ha subido para dispararme Y me lo he cargado Epa Epa, mi orgullo Lo escucho Ya estoy llegando ya A las 12 Tiene Tore conmigo Está dentro del Puma Hala, se bajó Tore Hostia, perdiendo Wester Champs Voy a pegar un apoyo ahí Recórgeme, mamá Súbete, hijo de puta He tomado Wester Champs Wester Camp Vale, para Derecha, derecha, derecha Móveme derecha Ya Poco más Enfrente, enfrente Enfrente y uno Enfrente y uno Enfrente Atropello, eh Me han matado Atropella, atropella Es que había varios, eh Estaba disparando a muchos Vemos que atento Entonces, bobo, eh Sí, sí Sabes, Wester Que les hemos estado Campeando el spawn De crossing, ¿no? No sé, pero hay un Tanque elegido Y me ha matado Que yo he encantado Pero lo hemos hecho ¿Pero eso es ilegal? No Es ilegal Por eso me he ido ¿Has visto que he girado? Porque lo estaban machacando Pero me he ido Porque no se puede hacer Creí que era un rally Pero no, no, no Párate, mamá Y si uno no lo sabe, tío Cabido en el medio Eh, hombre A ver, yo me he matado a tres Cuatro Me he dado cuenta Y me he ido Que es lo que hay que hacer O sea, si matas a uno O a cuatro no pasa nada Hasta que te des cuenta Pero no te puedes quedar ahí Reventando Hasta que no he puesto las H El hijo de puta O me mato Ay, Dios, me dio No, no entiendo, tío Estruido el flag Me persiguió corriendo Y llegaba a mi velocidad Bueno, y Marcha atrás, ¿sí? Sí, estaba yendo en marcha atrás Todo el rato Pero un buen tiempo Y creí que ya me lo había quitado encima Y nada ¿No atacamos o no? Es el kill y 23-0 Refa, tío Un traje, ¿viste? Por favor ¿Lo confirmas, eh, güey? No, 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 no Me pasaron Desde las seis Yo te diría Me da el kill Y te diría ¿Qué haces? Achen ¿Por qué no Tones rally ahí Y atacas con algo? Pues que ha muerto Yo dejaría crossing Iría a tomar western Pero no sé qué haces Chicos, no tenemos nadie en bandera Nadie está vigilando la bandera En western hay infantería, ¿eh? O sea, que pueden venir de las 12 Tranquilamente Sí, volved a bandera, chicos Volved a bandera En western hay infantería, que lo sepáis Somos muy pocos, además Porque tenemos uno en tanque Y otros somos cinco ¿Veis esa bici que hay a las 11 de la bandera? Eh, que no hay nadie He ido antes hace rato Y no hay nadie Está vacía Vale, perdón No, no Que está bien Que se digan las cosas Pero que he ido antes Y no había nadie Vale, vale, debut Alguien coja el 88 Que yo Prefiero ir con él ¡Epa! Siento el auto ¿Es nuestro? Es nuestro, es nuestro Ay Cabro fuego, hijo Vengo de camino Les voy a lanzar humo a Western Camp Apoya, apoya a Western Camp Porque están atacando Apoya a Western Camp Porque están atacando Voy, voy No me han dicho eso Pero bueno, tú ve para allá Joder, pero eso lo va a humo Solo va un tío Nosotros nos quedamos aquí Que somos cinco Ha muerto Está el Rally Point activo Pero no hay nadie atacando Ah, mira, ahora sí A lo mejor está esperando Los dead spawns Yo escucho a Hartrae, ¿no? Y vino Hartrae por la 11 Si yo también los nuestro Si, yo os he dicho Cuando me lo veo Está atentos Temo, ¿qué ves? Si, si, tanque ¿Tanque? Si, si En C6 Tienen las dos User Entry Hotel Está super duro Buena night, man Fuera, paro Qué rico Que le dé costeleta Al Churchill Buenísima, tío Buenísima Creo que estamos tomando Creo que estamos tomando Western Camp Eh, voy a conectarme Si queda Q No, no lo están matando ahora Está Q Mira, el Tyday que elegante Lleva el uniforme Todo limpito El carto bien pulido Se va a llevar un headshot Que nada No, Tyday que Partilo, viejo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Coño, que pesados Quiriéndome de matar Bien, bien, bien Vale, bien Estamos tomando Western Luego te vienes para acá, eh Vale Aquí, a mitad de camino Más o menos Espera, que tienen que limpiar Porque hay alguien que me quiere cazar Chicos, no tenemos rally Vamos a poner rally Tyday, conmigo Tyday Ok Eh, no salarme Nada más por rutina Creo que la vamos a tomar Todos queremos No tenemos La voguestran bajos A la the 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 de la casa de la que estábamos y yo me voy a ese. Vale. Hola. Vale, ya me voy a... Es que el puto Trigal este es leccionero. Uh, artillería. Vale, pues reparo y ya estoy aquí, eh. Reparo un momento. Es más, tener un tanque, Sam. ¿Dónde? Ten cuidado con su tanque por su zona, eh. Vamos por el sur, por el puente. Vale, pues voy. Vale. No tengo la cabeza de mirar los Rai. He matado a dos. Y a uno. Pero tal que sea. Yo no veo tanque por aquí. Un poco con la artillería, eh, chicos. Alejaos. Alejaos del puente que lo tiene pillado. Ahí está, al otro lado del puente, el tanque, ¿o qué? Es posible que tenga el Rally. Pero no lo sé, eh. Yo estoy mirando por aquí. Y no veo nada. ¿Cómo está la bandera, chicos? Alta, alta, alta. En el río. En el río. Se lo ha matado. A las tres. ¿En el río? Sí, a las tres. Ahí lo vas a ver. No veo nada aquí. ¿Pero cruzando? No, no. En el río. En el río. En la orilla. Por abajo. De nuestro lado, eh. Creo que es esa mancha, pero no la tengo claro. Tengo un vehículo. Chicos, vehículo en la bandera. Pasó, pasó, pasó. Pasó la mancha. Me voy. Me voy. Me agarraste. Bien. Vale. No le quería pegar, pero no vaya a ser que le pegue y lo mate a usted. Están tirando, ¿no? Ojo, Wanche. Me pegaron a mí. Ojo que hay un... Joder, ¿no? Hay un chafi de esos, eh. Ah. ¡Ah! Mierda, al lado tuyo. Al lado tuyo. Está tirado en el suelo. Ese era. Qué pesado. Qué loco. Qué loco. Cómo lo odio al pibe. Ya, tío. Lo siento con el bloqueo. Joder, ¿tenemos? Chicos, infantería. Tres. Está parando el cañón. Tres. Ya está. Ya está. Ya está. Y para del ojo, eh. Se lo puso, Wanche. Ya está. ¿Lo mataste, el de las tres? Que no lo veo ahora. Ahí se ha matado. ¿Dónde está? No. No, acá. La bandera está bajando, la bandera está bajando. ¿Ves? Ya salía yo. Chicos, volved, 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 volved. Bandera, bandera, bandera. Cortad eso, cortad eso. Ya. Listo, bandera defendida. Vale, está cortada. Todo era un tipo. Ahí te lo mataste, Wanch. Sí. ¡Qué No voy a continuar, no voy a continuar. Quiere actualizar Rally. Quiere salir. Chip, en crossing, yendo a Skirk. Venga, venga, aguantamos, chicos. Quedan 16 tickets. Fuera demon, tío. Ojo por el río, que no venga nadie. Joder, se me ha acabado la lata de birra con la tensión. Ah, me mataron. Vienen por las tres. Voy a ver. Y jeep por las tres también. Y lo abandonaron. Es más, vete al jeep abandonado, corre, que hay gente. Vamos. A ver si te la pongo, rey. Yo no veo nadie. Ya tampoco. Va, ya está acabado. Vamos. Vaya repaso estamos pegando. Sí. Hoy sí. User was moved to your channel. No. Hay que darse ahí. ¿No te dan? No te dan. 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 larda. Gracias.